Muy buenos días gente El día de hoy vamos a dedicar el video a una máscara de gas Una máscara de gas de colección Hoy vamos a hablar sobre la GP5 rusa Es una máscara que fue fabricada en 1982 Y fue distribuida hasta 1985 Es una máscara de gas para civiles Pero por su fabricación y su calidad Es una máscara que se empezó a distribuir por toda Rusia e Ucrania Su fabricación fue tan famosa Que hasta los mismos soldados rusos Llevaban una en su bolsillo Las máscaras de gas militar Por ejemplo, de las primeras máscaras que se puede encontrar la L702 No eran tan fiables como lo era esta GP5 Sin más preámbulos, vamos al video Aquí tenemos nuestra GP5 rusa Fabricación en Ucrania Es una máscara que se puede conseguir en Urban Elite Como lo digo, es una máscara principalmente de colección Ya les voy a explicar el porqué Aquí tenemos una máscara en silicona Que prácticamente cubre toda la cabeza Con sus dos visores Su rosca para filtro de 40 milímetros estándar o nato Y un muy buen sellado Aquí podemos mirar Viene con su número de serial Esta parte de acá que vemos acá es la válvula de escape ¿Correcto? Y aquí viene el filtro Cuando nosotros aspiramos Esta válvula se sella Y el aire entra por el filtro Cuando aspiramos La válvula que vemos aquí adentro Se sella Y esta abre para dejar salir Algo muy característico en esta máscara Es que viene con estos repuestos Aquí adentro No lo voy a abrir realmente Si se dan cuenta es un sellado Vienen unos lentes Para colocarlos aquí adentro Y evitar que la máscara se empañe Es la única máscara del mercado Que viene con esa opción ¿Correcto? Aquí ya vemos sus ventilas Y su diafragma tanto de entrada como de salida Es una máscara que realmente Comparándolas con las de en este tiempo Es muy incómoda Es una máscara Que si proporciona un sellado completo Si se tiene por ejemplo en los hombres Se está totalmente afeitado Y se tiene el pelo corto De lo contrario Se puede encontrar una que otra fuga Ahora Aquí tenemos un filtro De 40 milímetros estándar De fabricación rusa Este filtro es el original de esta máscara Por consiguiente es un filtro Que tiene más de 50 años Este filtro en especial Tiene un problema gravísimo Y es un filtro que está fabricado con amianto El amianto Es un derivado del asbesto Por lo tanto Viene siendo tóxico para el cuerpo Tiende a producir cáncer Por lo tanto Esta máscara Como les digo Viene siendo de colección El filtro podemos notar Que vienen dos sellados Este sellado Que se puede encontrar En todos los filtros estándares De 40 milímetros Es el que proporciona el sellado A toda la parte del filtro Y la tapa superior Que es donde vendría roscada En la máscara Aquí ya tendríamos nuestra máscara armada Y lista para usar Ahora Que si la máscara es funcional Como tal Si La máscara Si es funcional Que les recomiendo yo Para los aficionados A esta clase de cultura Porque realmente Las máscaras de gas Son una cultura Yo les recomendaría Mandar a traer filtros De 40 milímetros estándar Que se pueden encontrar De esta manera Aquí en Urban Elite También nosotros los vendemos Este es un filtro Alemán Que viene completamente sellado Y nos va a proporcionar Hasta 20 o 25 años Manteniéndolo en este estado Esta es una pequeña revisión De nuestra máscara GP 5 Rusa Vamos a mirar entonces El morral con el que viene Este maletíncito Es original De la Unión Soviética Es la misma tela Que se usaba En el comunismo O sea Como les dije anteriormente Las máscaras de gas Principalmente es una cultura Vemos que es un morral No tiene una forma específica Viene con una correa Viene con dos bolsillos laterales En estos bolsillos Era muy fácil Poder cargar Varios artículos de estos Que ya les comenté Para evitar que la máscara Se empañara Los botones Son unos botones Rígidos Duros Fuertes Y encontramos En la parte trasera Este cordón Este cordón Servía Para amarrarla En la cintura En la pierna O en el pecho ¿En el pecho de qué forma? Muchas máscaras De los civiles Se usaban Con una manguera Larga Para poder mantener El filtro Con mayor duración Si notamos Este filtro Encaja acá Perfectamente Y vemos Que aquí hay Una rosca superior Esa rosca Era la que nos Proporcionaba O les brindaba La opción De colocar Una manguera Mucho más larga O un filtro De mayor capacidad Cuando colocaban La manguera Con el filtro Extra Podían guardar El filtro En el morral Y utilizar La máscara Bien equipo Esta ha sido La revisión De nuestra Máscara GP5 Rusa Espero que haya sido De su agrado Espero que hayan Aprendido Les recomiendo Mucho poder compartir Este video Así puedo seguir Haciendo videos De este mismo tipo Y no lo olviden Manténganse Preparados Y cuiden De los suyos Urban Elite Está para dotarlos Con la mejor Intendencia del mundo No lo olviden No lo olviden No lo olviden Número No lo olviden Lo olviden No lo olviden Si no les